Y que esta nueva etapa que vamos a estar transitando, yo estoy seguro y convencido que acerca y achica un montón de brechas educativas. Hoy sabemos la complejidad que un chico se pueda trasladar a estudiar a Nujén Capital o a cualquier sede de la Universidad Nacional de Comahue, haciéndole de su casa, es una ayuda y un ahorro muy importante para las distintas familias. En esta primera etapa de 11.300.000 pesos, ahora la segunda etapa un monto igual o superior para poder complementar las 20 aulas restantes y también mejorar la conectividad dentro de la universidad. Que si hay que hacer una tercera etapa de aporte, recién hablábamos con los distintos diputados que estaban presentes, también van a acompañar con el convenio para poder generar los aportes para que la Universidad los disponga. Porque es una herramienta de transformación, la provincia de Neuquén tiene una identidad, un ADN y la Universidad Nacional de Comahue es parte de ese ADN y hacia el futuro y el presente lo seguimos fortaleciendo porque la educación es la herramienta de transformación que vamos a necesitar y es muy necesario federalizar la educación. Nosotros, que la educación no tiene que venir, la educación tiene que ir.